Bueno, muy bien, estamos ahora con Santiago del Solar, productor, miembro CREA, un referente del campo argentino. Un poco, Santiago, la idea de invitarte tiene que ver con hablar un poco de cómo termina esta campaña que se planteó de una manera, hubo una operación en el medio, convulsión política, de golpe se iba el dólar a cualquier lado, hoy está un poco más estabilizado, pero la incertidumbre sigue. ¿Cómo crees vos que le pega al productor todo este proceso que vivimos? Bueno, yo creo que, como comentabas vos, durante enero hubo unas incertidumbres cambiares bastante importantes, los productores ya habían tomado muchos insumos a pagar a cosecha. La financiación había existido, en forma importante en general, en moneda en pesos, su inmensa mayoría, y las tasas de interés en algunos casos han sido por debajo de la devaluación, diría que en muchos de los casos. En esos casos, convengamos que la foto de esa financiación salió muy bien para la mayoría de los productores. No en todos los casos que ten en cuenta, porque otros casos que tomaron tasas de interés más altas. Ahora, esto termina ahora, es una foto como acabo de decir, y la agricultura y la financiación es una película que continúa. La cosecha viene en los próximos días, cuando se cosecha y se empiecen a cancelar todos los compromisos, empieza la campaña nueva. Y ahí estamos en un escenario que es totalmente distinto al que había el año pasado. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con la cosecha, el precio de las hojas, hoy el precio sube, tuvimos una devaluación. ¿Vos qué crees? ¿Que hay que tomar una cobertura hoy? ¿Que hay que esperar un poco más a ver cómo se define? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, difícil hacer futurología de los precios agrícolas, más cuando va a venir la cosecha, la siembra de Estados Unidos próximamente, ¿no? Y falta todavía la cosecha brasileña y la nuestra. Pero los números, evidentemente, los 300, 300 y pico de dólares por tonelada para cerrar toda la campaña anterior, los productores que no han vendido soja, porque se ha vendido poca soja, es un momento como para ir cancelando las cuentas con los precios que hay. Me parece que es razonable haciéndolo. Más adelante, por supuesto, que hay que ver cuáles serían las perspectivas, cuando tengamos un poquito más las cartas en la mesa sobre qué pasa sobre la cosecha sudamericana en las perspectivas de Estados Unidos. Bien, y en cuanto a que vos hoy decías que viene la cosecha, cancelamos los insumos de la campaña pasada, pero muchos pueden decir, yo quiero empezar a pensar en los insumos de la que viene. ¿Por qué? Porque tengo una perspectiva inflacionaria, tengo un precio cierto hoy, tengo un dinero hoy que he percibido por la cosecha y muchos están evaluando eso. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que el endeudamiento, el nivel de endeudamiento del productor agropecuario de zonas pampeanas es muy alto, ni hablar lo que es NEA y NOA, lo primero que van a hacer es cancelar lo anterior. Adelantar compras para la campaña que viene, yo por ahora lo veo bastante improbable, bastante improbable. Más que todo teniendo en cuenta las tasas de interés, yo te he hablado de un escenario nuevo que hay, ¿no? El gobierno está tomando dinero a través de la levaca al 28%, 28% en peso da un piso de cuál sería la tasa de ahí para arriba, si ya los productores tomarían plata esos valores. Adelantar una compra con esa tasa de interés y una perspectiva evaluatoria que aparentemente lo que se ve en los mercados a futuro no es tan grande, no parecería una buena idea para arrancar tan temprano con la compra de insumos. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña fina, se viene una nueva fina, el trigo sigue golpeado, desde el gobierno se vienen dando anuncios, políticas, anuncios, todos los años con el objetivo de promover la siembra de trigo, ¿cómo crees que se viene este año? Bueno, por hablar en el sur de la provincia de Buenos Aires hay muchísimos silobolsas de trigo que no se han podido vender, que la zona, el grueso del trigo está ahí, el gobierno anunció un millón y medio de toneladas de apertura de exportaciones, se fue embarcando parte de eso, ya la exportación ha comprado prácticamente todo, los morinos han adelantado su compra y ahora, ¿qué va a pasar con el trigo de la campaña anterior? La que hemos cosechado. El que va a sembrar tiene el silobolsa todavía al lado de la campaña anterior y antes de largarse de sembrar quiere saber qué va a pasar, cómo va a poder vender el trigo de la campaña que acaba de cosechar. Si hace anuncio del gobierno tiene que ser sólidos, creíbles, de liberación del mercado y más que todo creíbles. El productor tiene que confiar en lo que se diga, si no vamos a continuar en un área de siembra muy acotada de trigo lamentablemente. ¿Funcionó en algún punto el tema de la devolución de las retenciones o todavía está ahí como...? No es algo que esté en la mesa de decisiones de los productores. Los productores cuando van a decidir sembrar o no sembrar trigo no ponen si le creo o no le quiero la devolución de las retenciones. No, eso no está en la mesa. Han escuchado muchas de estas cosas y toman otros factores para decidir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Nos agradecemos a ustedes.